Decreta, primero, asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos. Aplausos. De supraconstitucionalidad de las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente en sentencia del Poder Judicial del año 1999. Segundo, publiquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Dado firmado en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 18 días del mes de agosto de 2017. Año 207 de la Independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Cúmplase.